Frank and Frank es un manga de comedia de horror de 2006 creado por el mangaka Katsuhisa Kigitsu. Fue serializado en la revista Champion Red. Cuenta con 61 capítulos recopilados en 8 tomos. En una mansión oculta en una distante y desconocida parte de Japón, vivió el mejor cirujano plástico del mundo, Naomitsu Madaraki. Y mientras este se encuentra desaparecido por misteriosas razones, su hija, Fran Madaraki, realiza el trabajo de su padre en dicha residencia. Fran es una chica bastante particular. Y por un precio, ella es capaz de hacer de todo gracias a sus extrañas habilidades médicas. Solo no esperes buenos resultados. Lo primero de lo que nos enteraremos en el manga es que cada capítulo es autoconclusivo. Es como un seriado de historias macabras al mejor estilo cuentos de la cripta, donde cada una de estas tendrán la particular característica de poseer un terrible desenlace, además de estar conectadas a nuestra protagonista. Si bien al principio cada historia terminaba y nunca se volvía a mencionar, más adelante una que otra historia será retomada nuevamente. Incluso llegará a convertirse en parte importante en la historia de este manga. Esta serie es conocida por su cruel y retorcido sentido del humor. Entre más sentimentalista, cursi o emocional sea la historia, más irónicamente trágica, violenta y despiadada será su conclusión. Aunque de vez en cuando es probable que entre más cruel y terrible inicie dicho relato, este pueda tener un final y una conclusión bastante emotiva y feliz, si se puede decir así. El manga toca mucha variedad de temáticas, desde romances escolares, tragedias familiares, hasta historias que parodian directamente a la saga de Kamen Rider. No todas sus historias serán buenas, y algunas son un tanto ambiguas en cuanto a su conclusión, pero es la gran mayoría la que en verdad brilla debido a su diversidad temática. A medida que progresa el manga nos enteraremos del día a día de nuestra protagonista y de personajes relacionados a esta, que le ayudarán o afectarán su cotidianidad. A tal punto que la serie empezará a dejar por momentos su modelo de capítulos autoconclusivos por arcos argumentales relacionados a Fran y su relación con el misterioso Dr. Madaraki. Lamentablemente, su autor especificó que a medida que seguía con este manga, sus ideas poco a poco empezaban a morir y decidió por repentinamente acabarlo, dejando muchos misterios sin resolver y un final un tanto ambiguo, pero un poco sentimental. La historia se centrará más que todo en Fran Madaraki, la cual es literalmente una combinación entre el Dr. Frankenstein, el monstruo y una quinceañera. Esta, al parecer, es uno de los tantos experimentos del Dr. Madaraki, y desde el primer capítulo notaremos que esta chica es algo inestable. Si bien sus intenciones son buenas al intentar ayudar a todo aquel que solicite sus servicios, esta, al mejor estilo Black Jack de Osamu Tezuka, pedirá exageradas sumas de dinero por dichos servicios. Pero a diferencia de este último, los resultados pueden ser bastante desagradables. Fran cree en cosas como el poder del amor, la importancia de la vida sobre la muerte y demás cosas moralmente correctas. Pero debido a su inestabilidad mental y emocional y su poca comprensión del mundo real, estas creencias filosóficas son las que traerán la desgracia a sus pacientes y a todo aquel que solicite sus servicios. Después de todo, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Si bien Fran es la responsable de cosas horribles en el transcurso del manga, ella no es inmune a estas, y de vez en cuando se verá afectada por estas mismas, aunque al final del día todo volverá a la normalidad. Bueno, al menos para ella. Más adelante nos enteraremos de otros personajes que al igual que Fran, son experimentos del Dr. Madaraki, y quizás estos no tengan las mismas intenciones que Fran por ayudar. Estos poco a poco harán parte de un singular reparto de personajes, los cuales intentarán ayudar en sus experimentos o querrán simplemente interponerse en el camino de Fran, sea como sea. Como dato curioso, dentro del mismo manga nos enteraremos de una cruel parodia de Kamen Rider, donde como si fuera una historia dentro de la misma, veremos como esta nos contará las desventuras de varios personajes en su lucha por convertirse en superhéroes y combatir a las fuerzas del mal. O bueno, al menos lo intentará. Frankenfran cuenta con un muy buen arte, el cual es agradable en anatomía y diseño de personajes, y muy detallado en estos mismos. Sus portadas erróneamente hacen ver a este manga como si fuera una de esas perturbadoras y violentas historias pornográficas, pero obviamente son solo imágenes sensacionalistas para que la gente se anime a echarles un ojo. Es obvio notar el amor que el autor tiene ante el cine de horror, parodiando sus portadas en llamativas ilustraciones coloreadas, y también dentro de una que otra historia de este manga. Se verá bonito y simpático a ratos, pero poco a poco revelará escenas que no tienen miedo de mostrarnos violentas y grotescas escenas de operaciones, mutaciones, combates y una que otra extremidad mutilada solo para causar algo de humor. El diseño de Frank es ciertamente memorable, y si bien no todos los demás personajes tendrán algo llamativo que contar en cuanto a diseño, es probable que el estilo de dibujo de este mangaka se quede contigo a puntos donde quizás reconozcas su trabajo por fuera de esta serie. Ciertamente, su habilidad para dibujar grotescas y extrañas escenas de horror es impresionante. En conclusión, Frankenfran es un manga de horror cómico que funciona, en mi opinión. Su humor cruel y torcido no será del agrado de todos, pero en defensa de este, muchas veces el horror verdadero proviene precisamente de la ironía, la tragedia y la crueldad. Frank es un personaje que puede no agradarte debido a su inestable comportamiento, pero el hecho es que te interesa saber acerca de sus actividades. Una vez que llegan los demás personajes, el ritmo del manga pasa a ser de algo menos cruel, a puras circunstancias cómicas y un tanto emocionales. Este manga no tendrá piedad con nadie, y si eres muy sensible ante el contenido explícito, en especial la violencia extrema, este manga te hará sentir una gran inconformidad de principio a fin. Como lo mencioné antes, el manga acaba sin resolver muchos de los misterios de su historia, pero dejando a un lado este percance, son las historias dentro de la misma las que hacen a Frank en Frank una lectura atractiva hacia todo aquel dispuesto a leerla. No es un manga que recomendaría un público casual, pero si eres alguien buscando burlarse de la tragedia ajena con fuertes toques de ironía y crueldad absoluta, este manga te entetendrá por el transcurso de sus ocho tomos. Uno de los pocos mangas de horror que realmente puedo decir que disfruté leer.